Música Abrimos el último bloque del rock en la tele Tras varios años de ausencia Una de las bandas emblemáticas del Pan Rock Nacional Llegó a nuestra provincia Desenfocados estuvo ahí Y te muestra como nadie El gran agite y todo el Pan Rock de Flema en San Juan Con este concierto nos vamos Pero nosotros volvemos el próximo sábado Para seguir agitando y llenando de rock Y por supuesto, interrumpiendo la siesta de todos los sanjuaninos Recuerden, esto fue Desenfocados La reunión semanal del rock Chau amigos, hasta la semana que viene Música Soy Juanfa de Flema Acá estoy con mi amigo Fernando Rossi Rossi Hola chicos, ¿cómo van? Richi Y bueno, estamos muy contentos de estar en San Juan La verdad que veremos de una gira Hicimos tres fechas anteriores Pero bueno, cada fecha tiene su particularidad Y sentís el calor de la gente Venimos con todo el equipo Con los chicos de Bulldog Bruno González Que es nuestro asistente Marcelo Mendoza que es nuestro manager Venimos con el equipo completo Para dar lo mejor en cada show FLEMA se hizo en el año 86 Ahí lo empecé con unos chicos del colegio Después, como vi que la cosa no iba mucho Lo rearmé a la banda Con chicos del barrio Bueno, soy el fundador de la banda Soy el que le puse el nombre Y bueno, los primeros temas de la banda Bueno, nada Ahora estamos en una nueva etapa Que si bien estamos orgullosísimos De que haya estado Ricky Nuestro gran amigo en la banda De que le haya dado su identidad Bueno, ahora estamos en una nueva etapa Donde ponemos nuestra impronta Y sacamos un disco nuevo hace un año Se llama No Nos Rendimos El disco se llama No Nos Rendimos Porque es una actitud frente a la vida De no rendirse nunca Bueno, el disco tiene 22 temas Hay temas míos Hay temas de Fer Hay temas de Luis Y bueno, conceptualmente es un disco Que guarda la esencia de Flema Sobre todo la primera época de Flema Del disco El Exceso Donde los géneros es más versátil Puede pasar de un punk rock clásico A un hardcore Tal vez hay un reggae Que lo que puso acá mi amigo Fernando Rossi Otro tema hardcore Que lo hicimos junto con Luigi Flores para tu abuela se llama el tema Acá Rastafari, el de Fer Y bueno, nada Estamos muy contentos con la respuesta de la gente Cuando nos tocamos en vivo Vemos que la respuesta de los temas nuevos Cada vez es mejor La verdad que estamos muy agradecidos con Michael Sacronombrás Hizo que rindamos lo mejor como músicos cada uno de nosotros Nos exigió al máximo Y estábamos dispuestos a hacerlo el esfuerzo Estábamos muy contentos con el disco nuevo Y como decía mi amigo Juan La verdad que representa mucho a Flema Con un sonido más moderno Más de 2014 quizás Pero Uno Flema es una institución Para mí Es como un equipo de fútbol Más allá de los jugadores Nosotros estamos representando a Flema ahora Y para mí es una responsabilidad Igual que para mis compañeros Luis Para Juan Que son mis amigos Para Pocho No nos tomamos las cosas así nomás No queremos Sabemos que hay gente que por ahí No entiende que sigamos tocando ¿Verdad? Pero nosotros estamos muy contentos De lo que estamos haciendo Y esto nos hace feliz Siempre me arrepentí Muchísimo de haber dejado Flema Y siempre fue algo que me recriminaba ¿Por qué dejé Flema? ¿Por qué yo tenía que haber seguido? Pero bueno No le quería hacer ruchar el piso a nadie Veía a la banda bien consolidada Ricky armó la banda Estaba muy bien Yo a Ricky lo seguía viendo Después de su fallecimiento Cuando volvió Flema de vuelta Los vi bien consolidados a ellos Y yo no pretendía llamar y decir No es por orgullo Tal vez puede ser un poquito Pero más que nada Es porque los veía bien a ellos En un momento leí En una red social Que estaba girando por Europa Por España Y por México Y yo realmente Me ponía contento De ver a mis amigos O sea A los que llevaban la bandera de Flema Que fue lo que Que con un grupito de amigos Pensamos que nunca iba a llegar a nada Y verlos tocar en un bar con España Verlo a él En México A Luigi Tocando A mí realmente me llenaba de orgullo Sí, obviamente Quería que me llamaran Y estaba esperando A ver si un día sonaba el teléfono Hasta que un día sonó Me invitaron y bueno Eso Claro Me había quedado con muchas ganas De componer y bueno Yo todavía no era Formal en la banda Iba a hacer unos reemplazos Toqué como invitado Y aproveché No cerruché Pero empecé a hacer temita Estoy muy contento Del momento que estamos pasando con el grupo Y la vuelta de Juan Que ya Me emociono Vamos queriendo Yo también Estamos más unidos que nunca Más unidos que nunca Más unidos que nunca Y no nos vamos a rendir nunca, nunca Él consiguió el arreglo Para que nosotros podamos grabar en Vorterix Bueno, la verdad que bueno El disco se grabó en Vorterix Con Michael De Capanga Que le mando un saludo Grosso Michael Que le tengo acá Y bueno Este Nada Después También Lo masterizamos Pero la verdad que Digamos Yo le puse la onda A Tico Que quería Con las guitarras Viene al frente Quería que sea un flema Con más poder Un flema un poquito más Renovado Renovado también En las letras Vamos con todos los shows que están programados Que mañana por ejemplo La Rioja Y después tenemos un show con el otro show en Capital Que nos invitaron Los chicos Y seguramente vamos a hacer Chile Que se suspendió Estamos con México Para ver la gira de este año Y lo que vaya surgiendo Con los aires Últimamente estamos tocando menos Que otros años Que hacíamos 80 shows por año Pero no porque No nos rinda O por careta Sino porque Estamos más viejos Y preferimos hacer Mejores shows En el momento en la vida Donde vos Componés Ensayás Dejás cosas de lado Responsabilidades a veces Para ir a tocar Y querer sonar bien Hasta altura tenemos que disfrutar lo que hacemos Es como los jugadores de fútbol Cuando le preguntan ¿Cuándo te vas a retirar? Yo el día que ya me sienta cansado De venir Estar acá Sin dormir Viajar de un lado para el otro La verdad que me quedo en casa Y tocamos un capital Una vez al año Y chao ¿Vos querés agregarlo? ¿Qué pasa lo de acá? Y bueno De todos los manitos Enchufado Enchufado Enchufado